¡Hola! Estás en Emilius VGS. La versión 98 de Spark R trajo una nueva propiedad llamada Camera Distance, que quizá muchos pasaron por alto debido al boom de leger segmentation. Por cierto, tengo un video al respecto. Pero este nuevo elemento tiene interesantes cosas que ofrecer. En este video hablaremos de ello. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El patch de Camera Distance toma un elemento como referencia para determinar la distancia entre la posición de dicho objeto y la posición de la cámara. Esto quizá sea algo complicado de entender, pero será más fácil cuando se agregue sonido dentro de un filtro llamado Word Effect. Estas serán piezas claves para la interacción. ¡Manos a la obra! Usemos el Plane Tracking como plantilla base. Este, por supuesto, ya tiene información en el Patch Editor. Para este experimento necesitamos dos cosas. Primero, un objeto 3D. Ideal obtenerlo desde la librería. Cambiaremos el típico color gris y usaremos algo más llamativo. El siguiente elemento será un sonido. Usaremos también la librería para escoger un audio de 14 segundos. ¡Listo! ¡Listo! Ahora, generaremos la información dentro del patch de esta manera. Es necesario ordenarlo. Cambiaremos el Multiclip Controller por un Single Clip Controller. Ahora, para que el audio se mantenga siempre en loop, vamos a llamar a un RAM Time. Luego, a un Less Than. Para conectarlo adecuadamente. No te olvides de poner el número 1 dentro del Less Than. Ahora, va a activarse la pista de audio. Para no cansarte, lo pondré una sola vez. Ahora, arrastramos al diamante dentro del patch. Luego, usamos el Camera Distance. Llamamos al Multiply. Después, a un Add. Y luego, a un Clamp. En la parte final, conectaremos el volumen del audio. Esta sería la estructura básica para la manipulación del Camera Distance. El elemento Add permite predeterminar la intensidad del volumen. ¡Ahora sí! ¡Vamos a probarlo! Te recomiendo que te pongas audífonos para que escuches mejor la experiencia. Movemos la posición del elemento. Te darás cuenta que suena distinto a medida que se aleja de nosotros. Ahora, haremos un ejemplo diferente. Siempre he querido usar el Device Motion. El Device Motion es un patch que detecta el movimiento de nuestro smartphone y lo integra a la experiencia de realidad aumentada. En este caso, lo usaremos para que el elemento se aleje o se acerque. ¡Claro! También interactúe con la intensidad del sonido. Llamamos al Device Motion. Utilizamos un Unpack para luego conectarlo a un Multiply. Lo conecto desde el eje X. Luego, utilizamos Pack y lo conecto. Por último, utilizo el Position del diamante. Ahora, con tan solo mover la cámara, el elemento se aleja. Un punto importante es trabajar de manera sincronizada con el Multiply que está conectado al Device Motion y al Add del flujo del objeto diamante. Por ejemplo, en este caso, el Multiply será de 0.2 y el Add será de 5. ¡Vamos a probarlo! Con tan solo mover la cámara de arriba hacia abajo, el objeto 3D se mueve y también interactúa el audio. Es un experimento sencillo, pero que puede abrir posibilidades a más experiencias. ¿Qué te pareció? Bueno, ¿cómo integrarías el Camera Distance en tu próximo filtro? Esto es todo por el momento. En Milius VGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.